Deseo que toda tu vida Estés muy junto a mí Compartiendo sentimientos Como el que siento por ti Hermoso sueño yo tuve Posible de realizar Eres la clase de chica Que esperaba encontrar Y quisiera que tuvieras La total seguridad De que siempre y como sea A tu lado estaré Quisiera que encontraras en mí Cuánto puedo darte Para que seas feliz Un suave brillo y extraño Se halla en tu mirar Conmueve mis sentimientos Y no lo puedo ocultar Y ahora es el momento Decídete pronto ya Eres la clase de chica Que esperaba encontrar Y quisiera que tuvieras Y quisiera que tuvieras La total seguridad De que siempre y como sea A tu lado estaré Quisiera que encontraras en mí Cuánto puedo darte Para que seas feliz Cuánto puedo darte Para que seas feliz Cuánto puedo darte Conmueve mis sentimientos Gracias por ver el video.